Siendo las 14 horas con 43 minutos, se renueva la presente dentro de la carpeta judicial 1774-2016. Por favor, de ponerse de pie. Puede tomar asiento, por favor. Bien, reanudamos esta audiencia para continuar con el desahogo de pruebas de la Fiscalía. Ya tenemos aquí presente su nombre, por favor. Mi nombre es Joel García Urbina, agente de la Policía Ministerial. Joel, ¿qué edad tiene? 38 años. ¿Es usted mexicano? Así es. ¿A qué se dedica? Policía Ministerial, así es. Muy bien, Joel. Le recuerdo que está usted bajo protesta de decir verdad. Adelante. Señoría, si me permite nada más, manifestar antes de empezar con la entrevista. La Fiscalía se va a decir de algunos... Del licenciado Ricardo Ernesto Salinas Ortiz. ¿Sí? Así como también de Jocelyn Yanet Ruiz Delgado y Laura Esther Puerta Martínez. Muy bien. Se tiene... ¿Alguien va? Por el momento son todos, señora. Se tiene al representante social por desviéndose de las declaraciones a cargo de Ricardo Ernesto Salinas Ortiz, Jocelyn Yanet Ruiz Delgado y Laura Esther Puerta Martínez. Muy bien. Iniciamos su participación. Gracias. Señor Joel García, usted manifestó hace unos momentos que desempeña como agente de la Policía Ministerial. Así es. ¿Desde hace cuánto tiempo? 10 años y medio. 10 años y medio. Así es. ¿Usted ha recibido cursos o certificaciones dentro de la corporación? Sí, ha recibido varios cursos de certificaciones dentro de la corporación, así es. ¿Me podría decir algunos de ellos? Así es. Metodología de la investigación criminal impartida por el consulado de Estados Unidos. Este, entre otros cursos, este, talleres de lo que es investigación criminal, este, tiro de precisión y de arma, de fuego. Este, lo que es cursos en sí, metodologías y formas de investigación, ¿verdad? ¿Me podría decir dónde actualmente se encuentra asignado? Así es, en el área de homicidios, región norte. ¿Con qué cargo? Soy jefe de Grupo C. ¿Sí sabe el motivo de su comparecencia en este? Así es. ¿Me podría decir? Pues es en relación a una detención. Hago mención que, siendo el día 8 de marzo del 2016, al encontrarme a bordo de la unidad 250, en compañía de mis compañeros Daniel Flores Vázquez, Carlos Mauricio García Palomares, y Héctor Guillermo Barra Palacios, a bordo de la unidad y realizando labor de investigación en el municipio de Apodaca, por lo que al ir circulando a bordo de la unidad sobre la avenida Teléfonos, en el sentido de circulación de sur a norte, observamos que se encontraban sobre la avenida Teléfonos dos vehículos estacionados a un costado, esto aproximadamente a 40 metros antes de llegar al cruce con la avenida Luis Donaldo Colosio, por lo que al aproximarnos a una distancia de 30 metros... ¿Me podrías decir los vehículos que observan? Sí, así es. Es un vehículo a veo en color rojo y un vehículo sur en color dorado. Los dos vehículos estaban estacionados a un costado de la avenida Teléfono, por lo cual al acercarnos a una distancia de 30 metros aproximadamente, observo que se encontraban el vehículo a veo en color rojo con la puerta del conductor abierta y al costado se encontraba una persona parada, una persona del sexo masculino. Asimismo, observo también el vehículo sur en color dorado, se encontraba con ambas puertas abiertas, es decir, la puerta del piloto y la puerta del copiloto, y se encontraban dos personas paradas en cada lado, por lo que al estar a esa distancia de 30 metros y irme aproximando hacia los vehículos, observo que había una distancia de 10 metros aproximadamente que una persona, la cual se encontraba parada a un costado del vehículo sur en color dorado, se le alcanza a observar lo que parecía ser un arma de fuego, una arma de fuego tipo pistola, por lo cual en ese momento encendemos lo que son luces estroboscópicas y nos observamos que la persona que se encontraba parada a un costado del vehículo a veo corre hacia el vehículo sur y... Sí, perdón, entonces el motivo por el cual abordan a dichas personas, ¿sí me lo podría mencionar? Es porque al estar yo a una distancia de 10 metros, observo que el sujeto que se encontraba parado a un costado del vehículo sur en color dorado, se le observaba en una de las manos un objeto oscuro, lo que parecía ser un arma de fuego. Así es, en ese momento que enciendo las luces estroboscópicas y observo que la persona que se encontraba parada en el vehículo a veo corre y se sube en los asientos traseros del vehículo sur en color dorado. Entonces, el vehículo trata de darse la fuga avanzando una distancia aproximada de 40 metros y al llegar al cruce con la avenida Luis Donaldo Colosio en el sector Parque Industrial Winala, es donde le doy alcance y le cierro con la unidad esto para impedir que siguiera avanzando. Es en ese momento que descendemos nosotros de la unidad y se le solicita lo que es autorización para realizarles un chequeo tanto a su persona como al vehículo, esto para descartar cualquier hecho ilícito. Y es en ese momento en que mi compañero Daniel Flores Vázquez aborda el copiloto del vehículo sur en color dorado, al cual le solicita descienda del vehículo esto para realizarle el chequeo y descartar cualquier hecho ilícito a lo que el sujeto accede. Accede, desciende y se identifica con el nombre de José Raúl Becerra Mejorado. Aquí en el momento en que mi compañero le está realizando el chequeo, me percato de que en el área del chor, entre el chor y la cintura, esta persona traía un arma de fuego tipo pistola, la cual tenía abastecido con cinco cartuchos hábiles. Asimismo, y al continuar el compañero con el chequeo, esta persona traía en la bolsa lateral derecha siete bolsas de plástico transparente, lo que parecía ser hierba. En la bolsa lateral izquierda traía cinco bolsas de plástico transparente, también con sustancia tipo hierba seca, con las características propias de la... Disculpe que le interrumpa. De las personas que abordan ustedes, ¿usted realiza alguna revisión a alguna de ellas? Así es. ¿Me podría decir a quién? Es al señor Jonathan Francisco Aguillón Torres. ¿Él en qué parte o qué estaba haciendo cuando usted lo aborda? Así es. Él se encontraba sentado en la parte trasera del vehículo sur en color dorado. Antes de eso, ¿dónde se encontraba él? En el vehículo AVEO, parado con la puerta abierta del lado del conductor. ¿Él es el que corre? Así es, corre hacia el vehículo y se sube en la parte trasera de los asientos del lado del piloto. ¿Me podría especiar exactamente a qué distancia del vehículo AVEO estaba o si estaba o cómo estaba en el AVEO? El AVEO estaba estacionado adelante del vehículo sur. Estaba, al momento de que el señor Jonathan Francisco corre hacia el vehículo sur, el vehículo sur estaba estacionado delante del vehículo, el vehículo AVEO estaba estacionado delante del vehículo sur. Así es. ¿Se encuentra aquí la persona que dices, responde el nombre de Jonathan Francisco? Así es. ¿Me podría señalar? Sí, señor, aquí presente, de Anaranjado. Una vez que revisas a dicha persona, ¿me podrías decir qué fue lo que le encontraste? Así es. Al momento de realizarle yo la revisión, se le encuentran bolsa delantera del lado derecho, seis bolsas de plástico transparente, las cuales contienen hierba verde y seca, con características similares a las de la marihuana. La bolsa derecha del lado del pantalón, seis bolsas de plástico transparente, con características similares a las de la hierba verde y marihuana. También se le encuentra una cartera en color negra, la cual es inferior, contenía cuatro billetes de 50 pesos y un billete de 100 pesos. También traía un teléfono en color negro, una de las manos. Si me permite mostrarle fotografías. Adelante. 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 ¿Me podría decir qué es lo que ve usted en esa fotografía? Es un vehículo en color rojo. Al parecer es Chevrolet el vehículo. Un vehículo tipo AEO. ¿Me podría decir si es el vehículo que mencionó usted ahorita hace unos momentos? Sí. ¿Me podría decir cómo fue que lo mencionó? ¿Perdón? ¿Cómo fue que lo mencionó? Ah, ok. Es como uno de los vehículos que se encontraba estacionado a un costado de la avenida del teléfono. Así es. Es todo, señor. ¿En defensa? Sí, señoría, muchas gracias. Oficial, buenas tardes. Usted le mencionó ahorita a la gente del Ministerio Público que usted iba al mando de la unidad, ¿qué? 250. ¿Podría describirme esa unidad? Es una camioneta blanca, doble cabina, tipo Chevrolet. Ok. Otra pregunta. Acaban de mostrar unas fotografías de un vehículo que usted creía haber escuchado que dijo, al parecer es un vehículo tipo AEO. Es correcto, ¿escuchó bien? Así es, es un tipo de calavera. Ok. La siguiente pregunta que también quiero hacerle. Entonces, mi representado corrió hacia el sur y dejó abandonado el AVEO. Así es. ¿Quién custodió el AVEO mientras ustedes efectuaron la participación? Un compañero de nombre Carlos. Bueno, nadie custode el vehículo ya que al momento de que estas personas suben al vehículo y tratan de dar a la huida, les damos alcance. Les damos alcance a la altura de Luis Donaldo Colosio, 40 metros adelante, y es cuando lo cerramos, ¿verdad? Y ya de ahí se hace una custodia perimetral. El encargado de realizar esa custodia fue el compañero Carlos Mauricio García Palomares, ¿verdad? Es el que realiza la custodia perimetral del área. No sabemos con qué nos vamos a encontrar o sea, va a haber alguna detonación o cuestiones de esas. Nada más para ilustrarnos un poquito. De donde estaba el vehículo AVEO hasta el sitio donde, me dice usted, que cerró al vehículo sur. Así es. ¿Qué distancia hay? Son un aproximado, ¿eh? Que será 40 metros aproximadamente, no es mucha distancia. ¿Y ese es el área perimetral a la que se acaba de referir que se estableció la custodia? Así es, el compañero se abre. Se abre completamente del área y empieza a observar los movimientos de los posibles vehículos que se vayan acercando al área. Tanto el vehículo, lo tenemos a la vista a distancia, 40 metros y él es... Vaya, en un momento dado, pues es el encargado de establecer esa seguridad. ¿Verdad? ¿Verdad? De saber si alguna persona no quedó en el vehículo AVEO y que en un momento dado pueda moverse o sustravese la justicia. Pero en sí la prioridad es el vehículo sur, ya que es el que se está dando la fuga en ese momento. Entendí que mi representado estaba en el asiento de atrás, así se lo dijo al Ministerio Público. Así es, en el asiento de atrás, se lo dijo al piloto. Ya, ya por último, y quiero ser muy reiterativo, le pido que me disculpe por esto. Sí. Me dijo usted que la unidad a la que nos referimos es una camioneta, pick-up, doble cabina, color blanco. Así es. Bien seguro. Sí, sí, hay varios camionetas en la corporación, entre ellas la mía. Y esa es justo a la que nos referimos, ¿verdad? Sí, es una camioneta en ese problema. Esa son todas las preguntas. ¿Fiscal? Es todo, señoría. ¿Está desocupada el testigo? Sí. Es todo, se puede retirar. Muchas gracias. Joel García Urbina. Señoría, bueno, sí quisiera hacer mención que el oficial también está ofrecido dentro de la otra carpeta judicial. ¿Lo va a requerir para la otra carpeta? Sí, así es. ¿Estamos hablando de la carpeta 1191, esta? De la carpeta en la que se va a requerir es la 1191, esta es la 1774, señoría. Pero, o si gustan que le realicen... ¿Va a informar otra cosa, diferente? Bueno. Porque de lo que nos informó, entiendo, es de la 1191, ¿no? No, dentro de la 1774. Bien, pues si hay alguna objeción. De hecho, señoría, a mí se me olvidó hacerle una pregunta. No, no hay ninguna objeción. Yo quisiera... Bien, vamos a volver a detener. Puede sentarle, por favor. Y nada más recordarle que sigue estando usted bajo protesta, es decir, ¿verdad? Adelante. En cuanto al vehículo tipo Zuru que abordaban dichas personas, ¿me podría decir si se encontró algo más? En el vehículo Zuru se encontró en el piso delantero del lado del copiloto una bolsa de plástico color blanco, la cual en su interior contenía hierba verde y seca, ¿verdad? Y en la parte trasera de los pisos, del lado del... de lo que es este... Eso es en cuanto al vehículo Aveo, ¿verdad? Se encontró una mochila en color negro con gris, la cual en su interior traía una báscula tipo gramera electrónica y una chicharra. En el vehículo Zuru dorado, en el asiento trasero del lado del copiloto, se encontró una bolsa de plástico en color blanco, la cual contenía hierba verde y seca, con características propias de marihuana. En cuanto a los datos del vehículo tipo Zuru, ¿usted tuvo oportunidad de chicarlo? No, no hay... nada más el compañero pidió lo que es en nuestro central de radio, si tanto el vehículo Zuru como el vehículo Aveo contaban con reporte de robo, a lo que el vehículo Aveo resultó negativo. Negativo con reporte de robo, pero el vehículo Zuru en color dorado, sí apareció con reporte de robo. ¿Sí recuerda usted sobre los datos del reporte? Los datos del reporte no lo recuerdo. Sí, pero lo que sí recuerdo es que el vehículo Zuru contaba con reporte de robo. Señoría, me permite mostrarle fotografías. Adelante. ¿Me podría decir usted qué ven esas fotografías? Es un vehículo Zuru. Un vehículo Zuru, el color no lo podría establecer, ya que todavía es en blanco y negro, pero sí, sí es un vehículo Zuru. Así es. Muy similar al vehículo que... ...que puso a disposición. Muy similar al vehículo. Esas fotografías, ¿me podría decir qué es lo que ve usted? Son dosis de droga, bolsitas de plástico transparente con hierba verde con las características propias de la marihuana. ¿Me podría decir usted, hace unos momentos mencionó que le había encontrado el señor Jonathan, bolsas de droga? ¿Me podría decir si tiene similitud? Sí, sí tiene similitud. ¿Las placas del vehículo tipo Zuru? No, no traía placas el vehículo. O yo en ese momento no le observé placas al vehículo. Ni a ese vehículo ni a él la veo. Justo. Señor Defensor. Gracias, señoría. Señor Oficial, hace unos minutos le preguntaba yo por su unidad. Ahora quiero referirme al vehículo, a este tipo Zuru y al AVEO. Sí. Dice usted que lo puso a disposición el Zuru, ¿verdad? Así es. ¿Y el AVEO? El AVEO también. ¿También? Sí. ¿Cómo hizo para trasladar ambos vehículos desde el lugar donde los pone, perdón, los detiene hasta donde los pone a disposición? Así es. Desde el momento en que estas personas en un momento dado son revisadas, esto por la revisión para descartar, como le dije, algún hecho ilícito. Y al encontrarles entre sus pertenencias esos objetos, en ese momento se procede a materializarles la detención. Se les, lo que es este, leen los derechos y se les explica el motivo de la detención. Perdón. Ahora, los dos vehículos, en cuanto a los vehículos, el traslado fue vía terrestre. El compañero Carlos Mauricio García Palomares se encargó de trasladar el vehículo AVEO hasta las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas. Y el vehículo Zuru, en color dorado, se encargó de trasladarlo el compañero Héctor Guillermo y Barra Palacios, también vía terrestre, hasta las instalaciones del Centro de Operaciones Estratégicas COE. ¿Según sus protocolos, cómo se debió de haber hecho este traslado? Es por seguridad que en esos lugares, son lugares muy, muy, muy conflictivos en cuanto al paso de vehículos con personas armadas. No podíamos, por cuestión del tiempo, la noche, arriesgar a más personas. Y lo que hicimos es darle lo que es el seguimiento hasta el Centro de Operaciones. Es decir, fue una decisión, ¿usted era el elemento a cargo? Sí. Es una decisión que usted tomó, no es algo que venga en un protocolo. Así es, por seguridad de los elementos. Así es. Ya me confundió con el así es. ¿Eso se autoriza en los protocolos o es una decisión suya? Pues sí, se autoriza por cuestión de seguridad de los elementos. La respuesta es sí. Sí. Bien. Señoría, me gustaría volver a mostrarle al testigo las bolsas que acaba de identificar a la Fiscalía. Sin embargo, la copia que yo tengo es muy, muy, muy tenue. ¿Sería posible que la Fiscalía me permita sus...? Adelante. Gracias. Sobre la Fiscalía. Gracias. 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 Oficial, le voy a pedir que mire con mucha atención la imagen que tenemos Porque usted nos ha venido diciendo Hierba verde con las características propias de la marihuana Es correcto Por favor, y sea muy honesto Ahí en pantalla, ¿de qué color de esas bolsas? Transparentes por el plástico que traen arriba de lo que es Ajá, ¿y el interior? El interior es... ¿Del color, eh? Pues está oscuro el color Está oscuro, pero en la esquina se alcanza a apreciar que sigue siendo transparente la bolsa Decimos entonces, ¿es válido decir que la podemos ver negra? Pues sí, sí está oscura Muchas gracias Ahora sí son todas ¿Está desocupado el testigo? Sí, señora ¿Defensa? Sí, perdón Sí, señoría Muy bien Ya se puede retirar Señor Jorge García Obina, muchísimas gracias Siguiente prueba Siguiente Siguiente Gracias Desde el año El año Es que se le va a llevar ¿Vale? 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 Vale? Vale 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 Ve Ponemos en consideración, señor fiscal, sobre quienes vienen a declarar como propietarios de los vehículos para que los desocupemos. Muy bien, señoras y... Noé Hernández Arana. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Buenas tardes. Señor Noé Hernández Aranda. Así es. ¿Es usted mexicano? Sí. ¿Qué edad tiene? Soy de 67, 49 años. ¿A qué se dedica? Trabajo en un taller. Muy bien, señor Noé, le recuerdo que está usted bajo protesta de decir verdad. Adelante. Gracias, señor Noé Hernández. ¿Me podría decir si usted sabe el motivo por el que está aquí? Es por un auto que me robaron. ¿Me podría decir cuándo se lo robaron? El 26 de febrero del 16. ¿Qué vehículo fue el que me robaron? Un Suro. Un Suro, ¿sí recuerda el modelo? 2000, creo que 2003, color champán. ¿Ese vehículo de dónde se lo robaron? El estacionamiento de Soriana. ¿Me podría decir cómo fue que se lo robaron? Pues yo llego ahí, lo dejo estacionado y en la noche cuando salgo a las alrededor de las 8 y fracción, pues ya no estaba. ¿Ese vehículo es propiedad de quién? A nombre de mi esposa. ¿Las placas del vehículo sí las recuerda? No. Un momento, ahorita no puede usted ver un documento. En su caso, la fiscalía hará lo correspondiente para ayudarlo. ¿Me permite mostrar la fotografía, señor? Adelante. ¿Me puede decir usted si es el vehículo que le roban? Sí, se parece. No se ven los colores, pero creo que sí es. Sí, lo distingo por el asiento, lo que trae el asiento del piloto. ¿La factura está, me dice, a nombre de quién? Mi esposa, María Gabriela. ¿Y me podría decir la factura a quién le expide, si recuerda? No. ¿El nombre de su esposa? María Gabriela. ¿Gabriela qué? Es Medina Hernández. ¿Posteriormente usted se entera que el coche fue recuperado? Sí. ¿Le fue entregado a quién? ¿A el seguro? ¿A el seguro? Es todo, señoría, gracias. ¿Defensor? No, señoría, gracias, no hay preguntas. Es todo, señor Noé, muchas gracias por venir. Siguiente. Es la señora María Gabriela Medina Hernández. Vamos a cerrar la pasada. Gracias. 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 ¿Quieres llamar a María Gabriela? ¿Aquí, por favor? Señora María Gabriela Medina Hernández, ¿verdad? Así es. ¿Es usted mexicana? ¿Perdón? Mexicana. Así es. ¿Qué edad? 43 años. ¿A qué se dedica? Al hogar. Muy bien, señora María Gabriela, le recuerdo que está usted bajo protesta, es decir, ¿verdad? Adelante. Señora María Gabriela, ¿se podría ser el motivo por el cual está usted aquí? Se me mandó llamar por, me robaron el carro, o sea, era un sudo que estaba mi nombre en febrero del año pasado, no recuerdo bien el día. ¿Y lo robaron a quién? Bueno, digo, me lo robaron porque estaba mi nombre, pero mi esposo lo usaba para su trabajo. Se lo llevaron de estacionado, de donde él trabaja. ¿Me podría decir las características del vehículo, si la recuerda? Pues un sudo color como entre arena y oro. En la factura viene el color como champán. No recuerdo las placas. ¿El modelo? Creo que 2003. ¿Usted es propietaria de ese vehículo? Era porque, sí, porque nos robaron el carro en febrero y después, como en agosto, nos volvieron a robar y ese carro ya, no sé, yo creo que no existe, fue pérdida total, el seguro nos pagó. ¿La tarjeta de circulación de dicho vehículo está a nombre de...? Mío. A nombre. Sí. ¿Sí recuerda quién le expidió esa factura? ¿La factura con la que comprobaba usted la propiedad? Es de agencia, pero no me acuerdo, creo que Autópolis. Es que no sabía yo que debía de traer, no sé, documentación, pero igual la tengo a la mano. ¿Usted presentó la documentación ante la Secretaría de Finanzas, de Tesorería, para ponerle su nombre, me imagino? Sí. Sí, estaba todo en regla. Es todo, señor. ¿Defensa? No, señoría, gracias. Es todo, señor María Gabriela Medina Hernández. Muchas gracias por haber podido retirarse. Siguiente. Erick, Eduardo Padilla Sánchez, señoría. Ágalo pasar. Gracias. 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 Buenas tardes, señor Eduardo Padilla Sánchez Buenas tardes ¿Qué edad tiene? 28 años ¿Mexicano? Así es ¿A qué se dedica? Soy licenciado en criminología Perito Muy bien, le recuerdo que está usted bajo protesta de decir verdad Adelante Señor Eric, Eduardo, usted mencionó que es perito ¿Desde cuándo es perito? Tengo dos años, desde el 2015 me parece ¿Para qué instituto? Instituto de Criminalística y Servicios Periciales ¿En qué área? En Criminalística de Campo ¿Usted recibe cursos o capacitaciones? Sí El último curso que tuve Fue de análisis y procesamiento de lugares de los hechos ¿Me podría decir si sabe el motivo por el que está aquí usted? Sí, fue por mi participación en la inspección de un vehículo El cual fue solicitado por la unidad de investigación número 3 Especializada en homicidios y lesiones dolorosas en Apodaca ¿Esto en qué fecha? En el 2016, el 18 de mayo ¿Y en qué consistió esa inspección? Sí, fue... Nos solicitaron acudir al lote 63 De garajes y talleres Donde se encontraba un vehículo Aveo Aveo en color rojo Sin placas Y el cual contaba con número de serie El cual venía ahí en el... ¿Recuerda usted el número de serie? No lo recuerdo El número de serie Adelante Aquí está el número de serie El cual está en el informe 3G1TA5AF4F1209403 ¿Me permite mostrar fotografías, señores? Adelante Ese es el vehículo Es un Aveo El cual estaba en el lote 63 De garajes y talleres Es de color rojo El vehículo se encontraba cerrado En el lugar se nos hizo La portación de las llaves Las cuales una vez que lo abrimos Realizamos la inspección Por el interior del vehículo Donde recolectamos Unos indicios Los cuales estaban ahí en... En la consola central El cual... Bueno... Ese es el número de serie El cual fue Con el contado del vehículo Es todo, señoría Muchas gracias ¿Defensa? No es necesario, señoría Gracias Bien Es todo Se puede retirar Muchas gracias ¿Erique Eduardo? Sí, es propio Señoría, en cuanto a... Eric... Perdón Francisco Arón Blanco González Mirna Giselle Solís Ticón Y José Guadalupe López Castro La fiscalía se va a desistir Por ser... Bueno... De Francisco Arón Ya se había desistido Bien Se tiene a la fiscalía Por desistiéndose De las declaraciones A cargo de Mirna Grisel Solís Ticón Y Jesús Guadalupe López Castro Siguiente Sería Daniel Flores Vázquez Señoría ¿Me voy a lo pasar? Él también es En relación a los Hechos de la siguiente De la diversa carpeta ¿Sí? Así es, señoría En ambas ¿Va a declarar en ambas? Así es ¿Está de acuerdo? Sí, señoría Aquí, por favor Daniel Flores Vázquez Sí, Daniel Flores Vázquez ¿Qué edad tiene, Daniel? Treinta y seis años Treinta y seis Treinta y seis Mexicano Mexicano ¿A qué se dedica? Soy agente De la Policía Ministerial Destacamente Grupo Especializado En Homicidios Ya de hace siete años Muy bien Le recuerdo Que está usted Bajo protesta Decir verdad Sí, protesta Adelante Señor Daniel Servidor 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 Colosio El vehículo rojo En esa forma En esa forma ¿Encuentra En esta sala? Sí, está presente ¿Lo puede señalar? Por favor Es el señor ¿Cuál señor? El de Camisola El de Camisola Fue furacente Ok Posteriormente a esto ¿Qué es lo que hace usted? Pues al observar Que uno de esos Con los portavos Un arma de fuego Con lo que parecía Ser un arma de fuego ¿Verdad? Por las características Decidimos Prender nuestras luces Por medio de los altavoces De referimos Que éramos Por la policía Ministerial Descendimos Del vehículo Y por la cuantía De los sujetos Pues cada quien Nos fuimos Con alguno de ellos A abordarlo ¿Verdad? Y siendo un compañero Nosotros El que se queda Seguridad Por las mismas Circunstancias De la noche ¿Dónde? O me puede decir Precisar ¿Cómo fue Que los abordaron? De primera forma Un servidor Bueno Lo que pasa es que Al encender nuestras luces Y decirnos Que somos Servientes de la policía Ministerial Esas personas Suben De tanto La persona Aquí presente Como otros Los sujetos Que estaban Suben Y avanzan Un poco ¿Verdad? Solo que su vida No prosperó Porque es donde Arrancamos Y los pudimos cerrar De igual forma Ya se nos dimos cuenta Que ya estamos Ante un hecho Probablemente Delictivo ¿Verdad? ¿Me puede decir En qué partida La persona Que señaló Hace unos momentos Del vehículo? Cuando ya nos abordamos Él estaba En el sur En un sur Dorado En la parte trasera Iba sentado ahí Una vez que son abordados La persona que señaló Es abordada ¿Por quién? Mi compañero Jefe de grupo Joel Joel García ¿Se percata usted Si le encontró algo Que incurría En un ilícito? Bueno A pesar de que yo Aborde otro sujeto Pero sí me percate De que la persona Presente Si traía Sus pertenencias Hierba Como la característica De la marihuana Pero mi compañero Fue específicamente Quien lo Quien lo solicitó De forma voluntaria La revisión Y si alcanzó A observar En qué O sea En qué consistía Esta hierba Que hizo usted Eran diversas bolsitas Que traían Un pantalón Un pantalón Que vestía él Pues era de marihuana Lo que traía él Ya continuamente Cada quien se abocó A su Algo más Que encontraran A bordo del vehículo O la persona Que Del cual yo Entrevisté Me dirigí con él Se da un arma de fuego En su cintura ¿Verdad? Y dentro del vehículo Otro compañero Empezó A darle Una revisión Tanto al vehículo Aveo Como al vehículo Estuvo encontrando Drogas en el interior De ambos Una báscula De ese tipo Tanita Había varios Objetos Del vehículo Suru Que Que abordaban Dichas personas Como nos refiere ¿Se pidió Alguna información? Sí Se pidió Una información Si se contaba Con un reporte De robo Debido a la Sospecha Que para empezar No traían placas Y él se nos informó Que se contaba Con un reporte De robo ¿En base A qué se pide La información Si no portaba Placas? Pues no De protocolos Tenemos A esa A esa cuestión ¿Verdad? Es un protocolo Que tenemos De pedir De dichos vehículos Se aporta Con algún reporte ¿Pero qué información Pasan ustedes A su central de radio? Sí A la central de radio Pasamos A A carencia De plazas Por números De serie Que es muy visible En el tablero Nunca hemos batallado Con eso Máximo En los modelos ¿Y recuerda El número De serie Del vehículo? No ¿Le permite Refrescar Memoria? Adelante Si esta es nuestra Declaración ¿Me podría decir El número De serie Que pasa Y este es el número De serie Que se corrió Del vehículo Sur Es el número 3 N Una I Una E Una B Un número 3 Una I Una S Una I Un número 3 K 48 08 91 Una vez Que Que pasan El número De serie ¿Qué les informa Su central de radio? Pues que sí Contra con reporte De robo ¿Verdad? 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 Después de que aseguran ustedes a las personas que refiere, ¿qué sigue? ¿Los vehículos a dónde pasan? Esto fue remitido al centro de presiones estratégicas al COE en Monterrey ¿Verdad? Junto con los detenidos ¿La droga usted realiza en el aseguramiento? Sí Estamos en el aseguramiento de la marihuana ¿Y a dónde es a dónde la remiten ustedes? Fue ahí mismo en las acciones del COE Cuando se puso a disposición en la Fiscalía de Estados Unidos, gracias Defensa Sí, señoría, gracias Oficial, para ser breves ¿Qué hicieron con los vehículos? Pues, mediante los compañeros apoyaron para trasladarlos al Centro de Presiones Estratégicas ¿Por órdenes de quién? Pues el protocolo se la prostituye, bueno, o sea, si a la Fiscalía va, lo que son propias del edificio Perdón, oficial, no le alcanzo a escuchar bien, ¿eh? El protocolo se traslada junto con los detenidos a la Fiscalía donde es, por plenitud, es la conocedora de materia de droga Oiga, ¿y cómo los trasladan? Mire, meramente, en nuestra unidad Los detenidos Se vio con mi compañero, Juan García Otro compañero, Héctor Ibarra, trajo unos vehículos Y otro compañero, nombre Mauricio, trae el otro vehículo Fueron los vehículos y los detenidos Muy bien Manejando, en pocas palabras Sí, por la... Claro Tiene seguridad No, no, no Me repite el día de la detención, por favor ¿Dónde? Me repite el día de la detención El 8 de marzo del año pasado, 2016 Ok Son todas las... Ah, no, 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 antes ¿Qué unidad calculaba usted, perdóneme? La 250 Domicidios ¿Esa cómo es? Es un Malibú Malibú dorado Malibú? Un Malibú ¿Dorado? ¿Un Malibú dorado? Lo que pasa es que... Bueno, las unidades son variantes Pero así de marzo del año pasado Las que participaron en esta detención ¿Qué unidad? Es la unidad 250 Así ¿Fue la única unidad que participó? Pues, sí Nosotros somos cuatro elementos Un Malibú ¿El color fue dorado? Sí, sí En lo que pasa es la unidad 250 El vehículo puede variar por cuestiones de logística Vos carros llegan nuevos Vamos sacando carros viejos Puede variar como hace un año de eso Perdóneme, lo que pasa es que yo le estoy preguntando Sí Por el modelo de esa unidad de ese día Sí, sí Era un Malibú Yo le acuerdo que era un caro Malibú Muy bien Y fue la única que participó No participó ningún otro Yo recuerdo, sí Muy bien, muchas gracias Ah, perdón, son todos Son todos ¿Sí, Caría? No es todo, señor Bien Es en las dos carpetas ya Sí Información Sí, es todo Se puede retirar Gracias ¿Sí? Bueno, en cuanto a Héctor Guillermo Ibarra García y Carlos Mauricio García Muy bien, se tiene la Fiscalía desistiéndose de las declaraciones de Héctor Guillermo Ibarra Palacios y Carlos Mauricio García Palomares Siguiente Señoría El siguiente testigo es Raúl Alejandro Zamarrón Mata ¿Para lo pasar? Bueno, si quisiera mencionar que es testigo dentro de la carpeta de... Raúl Alejandro Zamarrón Mata Es correcto ¿Edad? 27 años ¿Mexicano? Sí ¿A qué se dedica? Soy perito en identificación y evaluación de vehículos Muy bien, le recuerdo que está usted bajo protesta a decir verdad Sí Señor Raúl Alejandro, ¿puede decir el tiempo que tiene usted trabajando en esa área que mencionó? Tengo cinco años, tres meses ¿En todo este tiempo ha recibido usted alguna cursos o capacitación referente a su labor? Así es, por parte de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados en identificación de vehículos El motivo de su comparecencia sí lo sabe Así es ¿Me puede decir? Sí, es en relación a las expertises que realicé el 9 de marzo del 2016 ¿Me puede decir en qué consistió dicha expertise? Una es la identificación de un vehículo y la otra es la evaluación del mismo ¿Sí recuerda el vehículo que identificó? Se me ordenó revisar un vehículo de la marca Nissan Tiposuru, modelo 2003 en color arena sin placa de circulación ¿El número serie sí lo recuerda? Sí ¿Me lo podría mencionar? Sí, es 3N1EB-31S-13K-480891 Sonia, me permite mostrar fotografía Adelante Para hacer una precisión fiscal De los últimos dos testigos que se existió Eran testigos en las dos carpetas En ambas carpetas Así es, señoría Muy bien Adelante ¿Me podría decir si es el vehículo que usted realizó la identificación? Sí, es correcto Es el cual le realicé la expertise ¿Ese es el número de serie? Sí, tanto el público como el número de serie confidencial del vehículo Asimismo el número de motos En cuanto al dígito que se menciona usted ¿Es un 1 o una I? El dígito que está rayado Es un 1 Las personas que, bueno, que no conocen o no son expertos en la identificación de vehículos ¿Se podría crear alguna confusión? A veces sí, pero en los números de serie no existe ni la letra I Ni la letra O Ni la letra Q Porque ahí sí hay confusión con los dígitos Ok, esto lo sabe usted porque es un experto Es correcto Sin embargo, alguna persona que desconociera O que no tuviera conocimiento en experticias Y pudiera crear alguna confusión Es correcto Gracias Es todo, señor ¿Se piensa? No hay preguntas, señor Bien, es todo Se puede retirar Muchas gracias San Raúl Alejandro Permítale Es propio Siguiente Sería la química Alejandra Lisset Versosa Lucio Háganla pasar ¿Se puede retirar? Alejandra Lisset Alejandra Lisset Versosa Lucio Así es Bien, buenas tardes Buenas tardes ¿Es usted mexicana? Sí ¿Edad? 29 años ¿A qué se dedica? Soy perito químico Muy bien Le recuerdo que está usted bajo protesta A decir verdad Adelante, fiscal Gracias Disculpe Usted mencionó Bueno, ¿para qué Instituto o laboratorio? Ah, es el Instituto de criminalística y servicios periciales en el laboratorio de química Forense Específicamente en el área de drogas ¿Me podría decir su profesión? Es químico, clínico, biólogo ¿Tiene algunos cursos o capacitaciones? Bueno, tengo título y cédula Y al momento de ingresar al laboratorio de química Forense Fui capacitada y mis diplomas están en el currículum de laboratorio ¿El tiempo que tiene laburando en dicho laboratorio, cuánto tiempo es? Son cuatro años y medio ¿Cuáles son las funciones que realiza en ese laboratorio? Bueno, ahorita específicamente ya alrededor de más de Yo creo que unos cuatro años Es específicamente la identificación de sustancias Su pesaje Fijación Y principalmente son las sustancias que se consideran o se sospechan Que son narcóticos ¿El motivo de su comparecencia sí saben por qué está el día de hoy? Sí, fue un dictamen que se realizó en marzo del año pasado, el día 8 Fue un dictamen de identificación y de pesaje de sustancias ¿Sí lo recuerda el dictamen más o menos? Sí, eran seis indicios Este, de los cuales seis indicios Y dos Perdón, en cuanto al indicio número cuatro ¿Me podría hacer referencia si lo recuerda? Sí, eran seis bolsas de plástico transparente Cada una contenía hierba verde y seca Este, esos estaban, bueno, se le aseguraron A Jonathan Francisco Aguillón Torres Y estaban en, bueno, de acuerdo a su cadena de custodia En el pantalón, en las bolsas del pantalón ¿En base a qué, bueno, hace usted esa manifestación que se le encontraron a estas personas? Igual, en la cadena de custodia Todo lo que nosotros referimos en el dictamen Es porque lo conocemos de acuerdo a la cadena de custodia Cada indicio traía su cadena de custodia correspondiente Con su descripción y todo el, la trazabilidad que se maneja en la cadena ¿El indicio número cinco sí me lo podría describir? Era una bolsa de plástico en color blanco con hierba verde y seca ¿Esta, de acuerdo a los datos que le proporcionan, fue localizada dónde? El indicio cinco fue localizada en un vehículo tipo Zuru ¿Sí recuerda la conclusión de dicho examen en cuanto a esas sustancias de los indicios que acabamos de mencionar? Sí, este, las, bueno, de acuerdo al indicio cuatro Que son las seis bolsas de plástico transparente Se concluyeron que fueron identificados como marihuana Y su pesaje fue de setenta y seis gramos con cuatrocientos ochenta y nueve miligramos Y la bolsa de plástico en color blanco Que se localizó, de acuerdo a su cadena, en el Zuru Pesó seiscientos cuarenta gramos En cuanto al punto, bueno, al indicio número seis Que se menciona en el dictamen, si me lo podría describir, si lo recuerdas Era también una bolsa de plástico en color blanco Solamente que esta se localizó dentro de un vehículo tipo Aveo en color rojo ¿Y la conclusión de las sustancias que le fueron? Ah, perdón, sí, era una bolsa de plástico en color blanco que tenía hierba Este, y se concluyó que fue completamente marihuana Su pesaje fue de... Ay, permítame Cuatrocientos treinta y ocho gramos Bueno, y en su dictamen elaborado ¿Cómo se especifica en cuanto a los puntos que nos hizo referencia? ¿Dónde se encontró y... o a quién se le encontró la sustancia? Así es, cuando nosotros nos mencionan toda la información Se menciona el indicio, a quién se le aseguró Su fecha de recolección Bueno, en este caso fue a las cero horas con cuarenta minutos Del indicio uno al cinco Que en este caso es al asegurado Jonathan Y a las cero horas con cuarenta y cinco minutos La bolsa blanca que estaba en el Aveo color rojo Este, también se menciona el lugar de recolección En este caso, como es el mismo Se mencionaba en todas las cadenas Se pone en conjunto para todos los indicios Que fue en la calle del teléfono Y avenida Donaldo Colosio En la colonia Parque Industrial Winalá En el municipio de Apodaca Específicamente en cuanto al punto número cuatro de indicios ¿Sí recuerda? Sí Ah, bueno Este, en este caso fue Bueno, hay dos indicios Específicamente el cuatro Fue asegurado a Jonathan Francisco Aguillón Este, es en la bolsa del pantalón Del lado izquierdo También se le aseguran otras seis bolsas del lado derecho En el pantalón Bueno, en la parte de frente En cada una de sus bolsas del pantalón Eran seis bolsas y seis bolsas Se hizo su pesaje de cada una y su identificación Gracias Si me permite mostrar el programa de triángulo Adelante ¿Me puedes escribir lo que tienes? En sus manos, por favor Este es el embalaje en el cual nosotros ya remitimos la droga Por ejemplo, como nosotros lo recibimos en una bolsa de plástico color blanco Después de hacerle nosotros todos los, bueno Su fijación inicial, la cual también se anexa en el dictamen Como la recibimos Su identificación Porque se observa Se hace identificación por medio de un cromatógrafo de gases acoplado a un masas Tenemos un resultado Se verifica en su biblioteca Ya que tenemos la identificación Se pesa Y posteriormente, pues como no Pues obviamente no la podemos remitir exactamente como lo recibimos Lo remitimos de esta manera En una bolsa de plástico etiquetada Remanente Y el oficio de salida que se proporciona por parte nuestra Si tenemos alguna averiguación Se le coloca también Y una breve descripción En este caso aquí dice que es una bolsa de plástico en color blanco Es la muestra número 5 Por lo tanto tiene que ser del sur Y bueno, aquí tiene grapada la cadena Sí que viene, estaba localizada en el vehículo tipo sur Pero este es el embalaje que nosotros remitimos una vez que se analiza completo Defensa Sí señoría, si fuera posible que la fiscalía me permita su prueba material Tengo entendido que ahí es donde viene la cadena de custodia Adelante Perdón señoría, quisiera volvérsela a mostrar al perito Gracias Licenciada, nos acaba de decir que ese es el material que usted analiza ¿Es correcto? Así es Debo decirle licenciada ¿Por qué usted es licenciada? Licenciada, ¿verdad? Licenciada, así es Es correcto Ok Y nos refiere Que usted afirma que los indicios fueron encontrados Ahí es donde nos refiere Porque se basa en la cadena de custodia ¿Es correcto? Así es, solamente conocemos el dato por la cadena de custodia Ok Debo entender entonces que usted confía ciegamente en lo que dice la cadena de custodia Pues de acuerdo con la definición que tenemos por cadena de custodia Por favor, refiérame a su definición Bueno, pues es un, la cadena de custodia es un documento, es un registro en el cual Se, nosotros, bueno, se puede confiar de que el indicio que se recolectó Es el mismo que llega a nuestras manos y posteriormente a su eliminación Muy bien Preguntaba yo al inicio de este contrainterrogatorio Si ahí venía la cadena de custodia Pues quería yo cuestionarla sobre esa cadena Hágame el favor de estudiarla Y decirme ¿En qué parte de esa cadena de custodia Se detalla o especifica el estado original de las muestras que usted analizó? O de las muestras de la cadena de custodia Que teóricamente deben de amparar esa muestra Bueno, de la parte de descripción Licenciada Dime Le decía yo que, por favor, viera la cadena Para que nos refiera Si ahí dice Cómo era el estado original de esa muestra Hágame el favor de verla ¿A qué se refiere con estado original? No sé, así lo marca la ley Ahí se describe cómo ¿Cuál era el estado original que tenían estos indicios? Se hace la descripción del indicio Le pregunto por el estado original Pero del estado original Por ejemplo, a mí no me podría constar Licenciada Nada más, dígame En la cadena de custodia Objeción, bueno Que sea más claro En cuanto al estado original ¿Lo entiende? Lo que pretende la defensa ¿Entiende usted la pregunta? No, honestamente no Por ejemplo, en la ley nacional de la cadena Menciona que en la parte de descripción A ver, un momento Vamos a tratar de Sí, de aterrizar un poquito A pedirle al defensor Si puede Voy a intentar Voy a intentar Señorías Háganos el favor de ver la cadena de custodia Sí Estudiado En algún lado de esa cadena de custodia Viene un apartado En el que se refiera ¿Estado original del indicio? Textualmente Textualmente no Ok En algún lado Se refiere ¿Quién la inició? Por favor, díganos Es Carlos Mauricio García Palomares En la etapa de recolección Y anexo No se me adelante Si no nos vamos a hacer bolas Sí Y dice a quién ¿Se la entregó? Aquí menciona Osuna Castruta Orlando Conclusión ¿Se dice? ¿A quién se la entregó? Pues está La siguiente firma Es de él ¿Y no se especifica el motivo Por el cual cambia De una mano a la otra? No Gracias ¿Está usted al tanto De los requisitos Que debe de cumplir Una cadena de custodia? Sí ¿Pudiera enumerarlos? Bueno Un poquito más específico Porque es todo Un documento muy largo Tienes razón Es una guía muy larga Bueno Mejor déjenme seguir Con el interrogatorio Dice ahí ¿Cómo fueron Embalados? Tiene que estar en Recolección Embalajes Solamente está seleccionado En la parte manual Entonces Debemos entender ¿Qué? Bueno Si se refiere Que está ¿El embalaje Es el empaque ¿Verdad? No ¿Qué es el embalaje? Díganos El embalaje En este caso Sería la bolsa La cual Se le anexa La firma Porque esta es Donde está La trazibilidad Del indicio Y el empaque En nuestro caso Por ejemplo Sería la bolsa De plástico En la cual Nosotros estamos Conteniendo Nuestro indicio Bien ¿Y esa información Que usted me dice Se describe en esa cadena? No Gracias Son todas las preguntas Señora Bien Permítame Recuperar El indicio Aquí tiene Bueno En caso de que La cadena No haya estado Bien elaborada Y que usted sabe Los requisitos Que está al tanto Como ya lo manifestó ¿Lo hubiese recibido? Bueno Nosotros tenemos La indicación De Directamente Por el director Del instituto En que si Los indicios Corresponden En este caso La bolsa blanca Contiene hierba Y la persona Que lo entrega Por parte De la agencia No le falta Ningún dato Se recibe El indicio Y bueno En este caso Hay una cancelación Solamente le pedimos Que la cancelación Este de manera Correcta Señora ¿Me permite Mostrarle A ver ¿Usted hace unos momentos Le refirió a la defensa Que el motivo Del Llenado de custodia Lo desconocía Más sin embargo Si Si puedo observar En el área De observaciones La leyenda Que dice De observaciones De De alguna firma De Si Adentro De la cadena La que está Dentro De El de Edith De la Cruz Donde Mauricio Recibe Ah Donde recibe Si me pudiera repetir Quien recolecta Por favor Si es Carlos Mauricio García Palomares Después están Los siguientes puntos Cinco Seis Están unas Hojas canceladas Y luego está El recolector Nuevamente Este Carlos Mauricio García Palomares Agente ministerial A Traslado Y su firma Y a partir de ahí Recibo ¿Sería todo? Si es todo Defensor Una pregunta más Señoría Le acabo De entender Entonces A la Fiscalía Cuando esta cadena De custodia Que ustedes Reciben No viene Correctamente Integrada En cuanto a Cada uno De los eslabones Donde va pasando El indicio Ustedes La entendí Tienen órdenes De su director De hacer una simple Cancelación Y Recibirla ¿Es correcto? Bueno Si hay algún espacio Que interfiere En El seguimiento Correcto Ajá Se Se pide Una cancelación En este caso Bueno Por parte de la agencia Se observa La cancelación De la hoja Y si coloca Bueno Nosotros sabemos Que es la misma cadena Porque en la parte de arriba Viene el número de referencia Y tiene que coincidir Con el mismo número De esa cadena Y de ese caso Interesante Son todas las preguntas Señoría Sería todo Bien ¿Ya está desocupada? Sí, señoría Bueno La Fiscalía va a Es de Edith De la Cruz González Bien Ya Puede retirarse Gracias Y se tiene la Fiscalía Por desistiéndose De la declaración A cargo de Edith De la Cruz González Está pendiente Jessica Jessica Elizabeth Hernández Ramos Gracias Gracias Gracias. 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 ¿Me puede decir el tiempo que tiene usted desempeñando como policía mexicana? Nueve años. ¿En qué área? He estado en diferentes áreas. ¿El mes de marzo del 2016 en qué área se encontraba? Me encontraba... Perdón, precisamente el día 8. Me encontraba asignada a la unidad especializada de drogas. ¿Quién sabe el motivo por el cual está comparación aquí? Sí, por un informe que realicé ese día. El informe que realizó, ¿en qué consistió? Consistía en los costos de diversas drogas. ¿Me podría decir cuáles drogas? Marihuana, cocaína. En este caso, ¿la marihuana recuerda cuando checó el costo aproximado de la misma? De momento no lo recuerdo. Si me permite refrescar la memoria, señores. Adelante. Bueno. 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 ¿Cuánto le va a decir el costo, que ya no recuerdo? 40 pesos el grado. ¿Esto dónde lo checa usted, dónde lo checó? Es una página oficial del Internet. Aparte de ese informe, ¿usted elaboró algún otro informe? No, fue el único. Si me permite resucitar la memoria, señor. Adelante. Adelante. ¿Sí elaboró algún otro informe? Sí, el de checar unas placas de un suru para ver si contaba con algún reporte. Aparte de placas, ¿checa con algún otro? Sí, se checan placas y número de serie del vehículo. ¿Sí recuerda el número de serie del vehículo? El número de serie del vehículo, no lo recuerdo de momento. ¿Sí me lo podría decir el número de serie? Es 3N-1E-B-3-1-S-1-3-K-4-8-0-8-9-1. ¿Y me podría decir usted el resultado de esa consulta? El resultado fue que sí, contaba con un reporte de robo de dicho vehículo. Esto sí. ¿Defensa? Sí, señoría. ¿Oficial? ¿Es correcto llamarle así? Sí, señor. Oficial, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nada más preguntarle. Entonces, usted es perito en evaluación de sustancias. ¿Podríamos entender así su función? No. ¿Duríamos que es usted perito en qué? No, yo no soy perito. Yo soy agente ministerial. Perdón, me confundí en eso. ¿Y cuáles son sus funciones, me dijo? Mis funciones son investigar. ¿Y evaluar sustancias nos dio algún...? No, es un oficio de investigación donde se nos pide, verifiquemos en bases de datos, ya sea en internet o en alguna página oficial. Y ahí aparecen los costos de todas las drogas. ¿Y esta página oficial a qué dependencia pertenece, perdóneme? De hecho, cuando uno verifica, si usted pone en el Google, no sé, precio de tal sustancia, no sé, marihuana, ahí le arroja los... Pero es que usted me dijo que era una página oficial. Ah, bueno, es una página donde... no recuerdo el nombre de la página, pero sé que viene estipulado por la PGR o algo así. ¿Es una página de la PGR, entonces? No, no es uno... es que es una página oficial, o sea, cualquiera puede ingresar a dicha página, a esa página de Google. Si con el simple hecho de tú ponerle cuál es el costo de tal sustancia. Perdóneme, la verdad es que no quiero gastar más tiempo. Y sí tengo muchas ganas de seguirle preguntando hasta que me diga usted a qué dependencia pertenece esta página oficial. Si yo le sigo insistiendo, ¿eventualmente me podrá decir la dependencia? Ahorita de momento no recuerdo... Hay todas las preguntas entonces, señoría. ¿Sería todo? Sí, sí es todo, señoría. Bien, está desocupada. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Agotó el desahogo de todas las pruebas testimoniales y periciales, señor fiscal. Sí, señoría. Bueno, nada más quisiera hacer mención del acta de nacimiento que se ofreció vía lectura. Adelante. Bueno, este es un acta de nacimiento con número folio 1954-9906, la cual se encuentra a nombre de José Alejandro Martínez Juárez, quien tiene fecha de nacimiento 23 de junio de 1986, presentado como vivo. Está registrada en el acta número 987-Bis, de fecha 11 de septiembre de 1986, levantada por el oficial 4 del registro civil, la licenciada Rebeca Rodríguez Valdés. Esto con domicilio en Guadalupe, Núñez. Bien, ¿alguna otra prueba pendiente? Esto, señoría. En cuanto a los discos versátil digital de fotografías. No, esto se. ¿Resiste? Sí, sí, se utilizó mediante fotografías. Bien, se tiene la representación por desistiéndose de las fotografías que no fueron exhibidas en esta audiencia. Fueron, bueno, a través de fotografías que se fueron mostraciones. Sí, sí, o sea, las que no fueron exhibidas, se desiste de ellas. Se entiende ya desahogadas aquellas que ya fueron exhibidas. ¿Hay otra prueba que le resta? Sobre una no especificada de videograbaciones de diversas cámaras. ¿Es que no son de nosotros? De la defensa. Muy bien. Una carta factura. Al aparecer, ¿le resta usted el deshogo de una documental? No, señoría, también. ¿Se desiste de esa carta factura? Sí, así es. Se tiene la representación social por desistiéndose de la prueba consistente en una carta factura con número 25994. Gracias, señoría. Entonces, continuamos con las pruebas de la defensa. Gracias, señoría. Señoría, antes de llamar a mis testigos, y no está ofrecida, sin embargo, mi representado tiene interés en ser escuchado en juicio. Antes de llamar a mis testigos, quisiera suplicarles que le permitieran declarar ante ustedes. Bien, Jonathan Francisco y John Torres. Debo hacerles saber que usted tiene el derecho de declarar o guardar silencio. Su defensor ha manifestado que usted desea declarar. ¿Esto es así? Así es. Bien, solamente debo informarle que todo lo que usted diga en esta audiencia puede ser usado en su contra. ¿Está consciente de ello? Estoy consciente de ello. ¿Quiere declarar? Sí. ¿Me gusta pasar aquí, por favor? Para registro, diga frente al micrófono su nombre. Mi nombre es Jonathan Francisco Aguillón Torres. Sí. Lo exhortamos a que se conduzca usted con la verdad. Ok. Jonathan. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, quiero que seas muy concreto. La verdad es que no debemos ya de seguir desperdiciando tiempo. Quiero que expliques a las señoras jueces y al señor juez, ¿cómo sucedió tu detención? Bueno, ya antes de haber declarado que mi detención, pero pues esa vez estuve muy nervioso. Yo estoy aclarando, quiero decirles que el 7 de marzo me detuvieron, como por ahí de las 5.11, pero yo no siento que fue una detención, sino siento que fue un secuestro, ya que yo estaba en mi casa. Déjame, déjame irte preguntando, porque si no vamos a empezar a dibujar. Ok. Dices tú entonces que, ¿qué día fue cuando te detuvieron? El 7 de marzo de 2016. ¿La hora aproximada? Como a las 5.11. ¿En qué lugar fue esto? En Villa de San Miguel, en la avenida San Pedro. Ok. Este, ¿quién te detuvo, si es que nos lo puedes decir? Este, atrás de mí iba una camioneta color blanca, doble cabina, este, por la avenida, por la calle Prior. Este, iba muy insistente. Yo pienso salir a la avenida San Pedro para agarrar Ruiz Cortines. Este, y ya cuando doy vuelta en la avenida San Pedro, me cierra una camioneta igual, doble cabina, color, color gris. Este, y luego se bajan apuntándome con armas. Este, me empiezan a decir cosas, que me baje del carro, me bajo, me ponen unas esposas, me suben a la camioneta, me ponen una venda y me empiezan a golpear. Muy bien. Eso es todo, Jonathan, muchas gracias. Ok. Bien, ¿va a permitir que la Fiscalía lo interroba? No, señoría. Entonces puede pasar a su lugar. Ok, muchas gracias. Si se me permite llamar, señoría, al señor Óscar Vidal Carreón Preciado. ¿Puedo pasar? Por favor. Buenas tardes, señor Óscar Vidal Carreón Preciado, ¿así es? Sí, así es, servidor. Por favor, acérquese más, haz donde pueda, para que esté cerca del micrófono. ¿Es mexicano? Mexicano. ¿Qué edad tiene? Siete, siete. Siete, siete. ¿A qué se dedica? Pues ya estoy retirado, a cuidar a mi esposa, pero estoy aquí desde la mañana. Una disculpa, pero pues el orden lo deciden las partes y en este caso siendo la defensa, si es a esta hora. Correcto. Le recuerdo nada más que está usted bajo protesta a decir verdad. Adelante. Bueno, Óscar, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Yo también le ofrezco una disculpa. ¿Sabe cuál es el motivo por el cual lo llamé? Sí, pues para hablar lo que me tocó ver por casualidad, ¿verdad? ¿Nos puede comentar qué es lo que tocó ver por casualidad? Bueno, era el día siete de marzo, acababa de llegar yo a la casa del hospital universitario y al estarme estacionando, llegaron dos camionetas cerrando un carro rojo, creo era rojo, y bajaron de las camionetas gente armada, fuertemente armada. Bueno, pues yo lo tenía a medio metro y sin que hubiera nada, ninguna presentación de que haya una orden de arresto o algo, ni siquiera uniformes o identificados, ¿verdad? Se agarraron al joven, lo esposaron, lo subieron en una camioneta, otro se llevó el carro y se fueron por la avenida San Pedro. Pero curiosamente, una patrulla de la policía de Guadalupe, que estaba por la avenida, por la calle León 13, viendo todo, pero no entró, les dije, ¿qué están haciendo ahí? Vayan a seguirlos, ¿se trata de un levantón o qué? Ah, sí, hicieron pues que fueron, pero no fueron. ¿Quién sabe qué pasó? Eso es lo que me tocó ver. Don Oscar, sin vuélvame a repetir la calle, ¿cuál me dice que fue? San Pedro, frente al 706. ¿El municipio es? Guadalupe. Ok. Don Oscar, ¿alcanzó usted a ver a esta persona que nos refiere que esposaron? Pues es el joven. Bueno, esa era mi siguiente pregunta. Ya, son todas las preguntas. ¿El día 7 me dijo? ¿Cómo? ¿El día 7 me dijo? 7 de marzo. Alrededor de las 4 y media, 5 de la tarde. Muchas gracias. De mi parte he estado, señoría. Señor Oscar, ¿usted refiere que eso se percató usted el 7 de marzo? Sí. Que es el joven quien traía un vehículo rojo. Sí. Si le muestro una fotografía, ¿me podría identificar si es el vehículo? Pues posiblemente, digo, no. Es que fue una cosa muy rápida, este, no, no. Entonces, si fue muy rápido, ¿cómo se percató que era el joven? ¿Ya lo conocían? No, 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 pero alcancé a verlo. Tiene muy buena memoria. Sí, fíjese que sí. ¿Cuántos años tiene, señor? 7-7. Si me permite mostrarlo. Adelante. ¿Ese es el coche en el que iba esta persona? No vi la marca, pero el color sí recuerdo que era rojo. Tiene muy buena memoria, no se puede decir hace unos momentos. ¿Cómo? Tiene muy buena memoria. Bueno, sí, pero digo, comprenda que en un momento así, donde ve usted un chorro de armas y de alto poder y todo eso. No tuvo oportunidad de ver las características del carro, sin embargo, las características de la persona. Señoría, perdón, se está argumentando. Es todo. ¿Sería todo? Señoría, tengo ofrecidos unos videos, sin embargo, prefiero reservarlos para mostrarlo a testigo idóneo. Con el testigo es todo. Es todo, señor. Muchas gracias por esperar y disculpe la perdanza. Gracias. Señoría, quisiera yo llamar a Mónica Araceli Vázquez Robles. A verla pasar. Gracias. Buenas tardes, Mónica Araceli Vázquez Robles. Sí, sí. Antes que nada, gracias por la espera, gracias por asistir. ¿Es usted mexicana? Ah, sí. ¿Qué edad tiene? 48. ¿A qué se dedica? A Madicas. Muy bien, le recuerdo que está usted bajo protesta de decir verdad. Sí. Adelante. Gracias, señoría. Señora Araceli, ¿cuál es el motivo por el cual le pedí que viniera hoy? Sí. ¿Podría referírselo a los señores y a las señoras del tribunal? Sí, es referente a una situación que me tocó vivir en la avenida San Pedro, que es la entrada rumbo a mi casa. ¿Qué pasó ahí? Pues fue como para mí un levantón. ¿Podría explicarnos? Sí, lo que pasó es que me tocó ver una camioneta gris y luego cerró un carro rojo. Y luego atrás venía una camioneta blanca con mucha gente armada. Pues yo realmente ese tipo de situaciones me dan miedo porque esa avenida es muy conflictiva. Ya se ha reportado que pasan cosas muy feas en esa avenida. Entonces yo me escondí y lo que el plan sabe es que el muchacho que sacan de ahí del carro rojo, lo esposan, gente armada, ¿no? No venía identificada de que fuera así de la policía. Este, y había mucha gente, la mayoría se escondió, este, y fue lo que me dio mucho miedo la actitud de cómo sacaba al muchacho y se lo llevaba. Y pues para mí fue como un levantón, no sé cómo se le llama eso. ¿Podría referirnos qué día sucedió esto? Fue el 5 de, no, el 7 de marzo a las 5. El 7 de marzo a las 5. A las 5, más o menos a las 5 porque mi hija tiene la costumbre que me anda preguntando, mamá, ¿qué hora vienes? ¿Ya me lo llegas? ¿Cómo sabe que esa avenida a mi hijo ya me lo asaltaron? A mi esposo me lo quería robar, a mí también. Entonces esa avenida es muy, muy conflictiva. Se ha reportado inclusive a los diputados y los alcaldes de que esa avenida es muy conflictiva. Señora Cele, nos refiere que vio a una persona que se llevaron. ¿Esa persona se encuentra presente hoy aquí? Sí, es el gordito que está a un lado suyo. ¿Cuánto tiempo lo tuvo a la vista, perdóneme? Pues fue en fracción de minutos donde veo que lo sacan del carro y lo esposan y se lo llevan, fueron fracciones de tiempo. ¿Y cómo es que lo puede reconocer hoy? Pues porque yo iba de mi lado derecho y pues sí me enfoqué en el muchacho porque se me hizo muy raro cómo se lo llevaron. Y pues no vi a los que lo levantaron, yo me enfoqué a la víctima. Muy bien. Por mi parte es todo, señoría. Sí, señoría. Señora Araceli, ¿conoce usted a la persona que nos señaló ahorita que…? No, nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Dice usted que lo vio fracciones de minutos ese día. Sí, sí, porque me enfoqué ¿cuándo? Que fue el 7 de marzo del 2016. Ah, sí, el año pasado, sí. Casi un mes, es casi un año. Entonces, y con fracciones de minutos está usted plenamente segura que es el joven. Sí, pues es que es inconfundible. Si fuera delgadito a lo mejor… ¿En qué carro dice que lo que traía él? Traía un carro rojo. No me fijé en la marca del carro, o sea, yo no me fijé en las marcas, no vi que era un carro rojo. ¿Cómo algunas placas de…? Es que cuando pasa ese tipo de situaciones, pues no tomas placas, o sea, lo que quieras, no vas a esconderte para ver si no es el carro. ¿Usted respetó el hecho a algún lugar? Mi idea era huir de la situación. ¿No presentó denuncia? No. Sin embargo, nos dice que ha platicado con alcaldes y les dice que pongan seguridad y hay conflictos. Sí, lo que pasa es que yo yo pertenezco a un grupo de vecinos de mejora. Muchas gracias. De mejora. Bien, ¿sería todo? Sí, señoría, es todo. Bien. Y ahora… Mónica Araceli, Vázquez Robles, muchas gracias. Ya se puede estar a retirar. Bien, Mónica. ¿Tiene alguna otra prueba? Sí, señoría. Perdón. Sí, señoría, me quedan ofrecidas dos videos. Sin embargo, en uno de estos videos, señoría, algo pasó que se ve al revés. En la pantalla desconozco que haya sido. Yo quisiera mostrar el que sí se ve al derecho. Bien, ¿estamos listos? Y sobre todo quisiera ir interrogando a Jonathan sobre… Bueno, que Jonathan nos fuera diciendo qué es lo que se ve en el video. Sí, quiere… Puede ser lo de ahí. Sí. ¿De esta? Tienes esa pantalla. Ok. 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 Jonathan, ¿qué estamos viendo ahí? Esta es la avenida San Pedro. Ok. Perdón, creo que teníamos ubicado ya el punto en el que… Jonathan, por favor, sea muy preciso y dime a continuación qué se ve. Puedes verlo acá también, ¿eh? ¿Qué fue eso, Jonathan? Va la camioneta gris y va atrás mi carro y la camioneta blanca. Jonathan, ¿alcanzas a ver la fecha que se ve en la pantalla de la cámara de seguridad? ¿Sí me puedo acercar a la monitor? Adelante. ¿Quiere aquí enfrente? ¿Hacia acá? Ok. 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 Dice el 3 del 07 del 2016. Ahora hágalo en el micrófono. Mire, en ese micrófono. Cuéntalo al micrófono, Jonathan, por favor. Ok. Dice el 3 del 07 del 2016, el día lunes a las 5.17 p.m. Muy bien. Señora, quisiera mostrar el siguiente video, que es otro ángulo de esa misma toma. ¿Me podemos ampliar? ¿Qué vimos ahí, Jonathan? Pues igual la camioneta gris, mi carro y la camioneta blanca que iba atrás de mí muy insistente. Eso es todo, señoría. Muchas gracias. Jonathan, por favor. ¿Tiene alguna otra prueba? No, señoría. Y si así fuera, me estaría desistiendo en este momento de ellas. Hay un acta de aseguramiento. De la defensa tiene las declaraciones, la no especificada de los videos. Ya las exhibió en una de las carpetas. Bien, serían todos. Sí, señoría. Muchas gracias. Muy bien, ¿cuánto tiempo requieren para preparar su olegato de clausura? Me permitirá 20 minutos, señoría, también para aprovechar con la pasada. Sí. ¿Descensa? Estamos listos, señoría. Bien. Hacemos el receso y regresamos. Gracias. Es bien, por favor. Gracias.